cuadrando todos los de la tercera ya abre las compuertas y están en carrera ball banker a la parte de adentro a la delante en los primeros 150 metros despega tres cuartos de cuerpo para el segundo lugar ahí está la lucha está muy cerca el lite paul también en esa lucha musla molasses y el ejemplar sorry eric se acercan ahora al poste de los 800 metros y ball banker se mantiene al frente con tres cuartos de cuerpo sigue la lucha tremenda para el segundo lugar hay musla como las de cabeza para el segundo afuera sorry eric claro desplaza para el segundo lugar jugando faltan 450 metros para el final ball banker se defiende sorry eric afuera lo domina entrando en la recta final sorry eric despega un cuerpo con strong afuera pasa el segundo y ataca aquí en los 150 metros finales going strong pasa por el pescuezo aquí en los 75 sigue going strong por el pescuezo se está sosteniendo que no por el pescuezo sorry eric para el segundo luego están luchando little paul también en esa lucha ball market y move like molasses 47